Esa pizza ha sobrevivido a las llegadas de grandes conglomerados como Domino's Pizza, Pizza Hut y hasta Little Caesars. Es una empresa completamente mexicana que ha tenido que cambiar de nombre. Y aunque quizás su receta no es la más italiana, vaya que le encanta al paladar mexicano, tal y como es. Tal vez los conoces, tal vez los adoras, o quizás hoy te dejamos con ganas de que pruebes su comida. Te hablaré de la famosísima pizza Benedettis y nos enfocaremos en cómo han sobrevivido al cambio de milenio. Mi nombre es Daniela Rodríguez, soy parte de la familia Broland y hoy tenemos nuevo video, así que arrancamos. Brolander, cómo me gusta la historia de hoy. Definitivamente nos demuestra que todos podemos si queremos y menos siempre será más. Acá notarás cómo ha evolucionado esta empresa que surgió en los ochentas. Y vamos a romper un chorro de mitos con respecto al emprendimiento. Es más, hasta los vamos a ir contando. ¿Te parece? Nuestra historia comienza gracias al empuje y también a la ambición de nuestro emprendedor invitado de hoy. El señor José Felipe Guillermo Baeza Sánchez. A quien le vamos a decir Felipe con F y no con G. Felipe Baeza fue un veterinario originario de la hermosa ciudad de Mérida. De Yucatán se fue a Alemania a estudiar y allá probó la pizza. Y después del primer bocado pensó que le iba a encantar a la gente mexicana también. Al regresar a México a la par que se dedicaba a nuestros mejores amigos de cuatro patas, Baeza emprendió con un restaurante y lo ubicó en la calle Constitución número 58 de Colima. Ahora sí, comencemos con los mitos. Mito número uno del emprendimiento. No tienes que ser un crack de la materia para dedicarte a ella. Veamos esto junto con Felipe. Que él era veterinario y quizás, quien sabe, ni siquiera tenía muy buen sazón. Pero tenía una idea y pensó en los medios para lograrlo. En un inicio el lugar no se llamaba Benedettis. ¿Qué quiere decir bendita? Si no, Giovannis. Abrieron el 11 de diciembre de 1983. Es decir que este año van a cumplir cuatro decaditas. Y qué bien que los han cumplido. En un inicio su menú era mucho más extenso y vendían comida italiana. Sin embargo, dos años después se dieron cuenta de lo que más le gustaba a la gente y lo que más pedían eran las pizzas. Así que decidieron especializarse en ello. Y aquí les va el segundo mito del emprendimiento. El segundo, a veces dicen que si no es Juana, es Chana. Así que si tienes dos productos ganadores o dos especializaciones en teoría, le podrías pegar al gordo. Sin embargo, la historia de Benedettis nos demuestra el que mucho abarca, poco aprieta. Y es mejor enfocarnos en Juana o en Chana. A la par que se enfocaron en la pizza, Benedettis dejó de llamarse Giovannis. Porque ese nombre ya estaba registrado en ese entonces. Si te das cuenta, los de Benedettis se metieron al océano justo en un momento cuando iba a arribar una tormenta. Así que, ajá, no todo fue miel sobre hojuelas. Para esta empresa, y para los pocos años de haber salido al mercado, se tuvo que enfrentar a la invasión de otros restaurantes. Muchos de ellos restaurantes extranjeros. Y lo peor es que eran bastante exitosos y que básicamente pusieron las reglas del juego en este negocio de las pizzas. Para salir bien librados con esta coyuntura, los de Benedettis le echaron todavía más ganas y decidieron que tenían que enfocarse en una publicidad muchísimo más agresiva. Hasta la fecha sigue confiando en el volanteo y en las cuponeras, por ejemplo. Pero lo que siempre los ha puesto en la cima, pues no son obviamente la pizzería más grande de México, pero vaya que les quedan muchos años, lo están haciendo bastante bien y esa cuestión que lo llevó a lo más alto fue su calidad. A pesar de que nunca vendieron comida mexicana, le pusieron un enfoque mexicano y se convirtió en su éxito. Si tú has probado las pizzas Benedettis, cuéntanos en los comentarios qué te parecen. Si todavía no los conoces, es porque quizás no están muy cerca de ti. La mayor cantidad de sus sucursales, a pesar de que son de Colima, es en Ciudad de México, en donde tienen 31 sucursales. En Estado de México tienen 12, en Colima tienen 18, en Aguascalientes tienen 5, en Querétaro 3, Yucatán 3, en Hidalgo 2, en San Luis Potosí 2 y en Michoacán, Veracruz, Morelos y Jalisco tienen una. Pero eso sí, tienen mil ganas de crecer. De hecho, manejan franquicias a muy buen precio. Puedes empezar con una inversión de 180 mil pesos en un formato express y el de reparto equivaldría a 324 mil pesos. Ahorita te cuento de qué se trata cada uno. Por cierto, su primera franquicia se ubicó en Querétaro y abrió en 1981. Ya para el 93 tenían 25 unidades y restaurantes y en el 2002 tenían ya la número 100. Por su innovación se ganaron el Premio Nacional al Mérito Empresarial Restaurantero, al Director de Servicios de Comida Rápida, que entrega la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados. Y también el Premio Nacional a la Franquicia de Alimentos, que otorga la Asociación Mexicana de Franquicias. Ahora sí, vamos al mito número 3. En los momentos de crisis, a veces la austeridad es lo que más se necesita. Y la verdad es que no. O al menos no les funcionó eso a Benedettis. A ellos no les ha temblado la mano y han optado por expansiones agresivas cuando las cosas no están tan tranquilas. En el 2022, por ejemplo, decidieron seguir abriendo sucursales. La razón por la que no tiemblan es porque confían en sus franquiciatarios y en que sus consumidores aceptan bastante bien el producto. A ver, su menú no es el más grande del universo y de hecho es una de las claves de su éxito. Manejan combos, la Mega Pizza, la Pizza Grande, la Super Pizza y la Cruji Pizza. Baguettes, alitas, brownies y párenle de contar. En fin, un menú muy similar al de cualquier otra pizzería. Pero agradecemos que de vez en cuando sus chefs se ponen muy guapos y creativos y hasta hornean pizzas con forma de balón de fútbol americano o de corazón. Aparte, entre las especialidades de sus sabores destaca una con aguacate y una ranchera que tiene lotitos y base de frijoles. Entre la variedad también cuentan con una pizza de cochinita pibil, una de pastor, una veracruzana, una con chuleta de puerco, una fuego, una brasileña y hasta una dogopizza. Los precios para las pizzas que son y el tamaño, la verdad es que son muy buenos y rendidores. Y si has probado esas pizzas, sabrás que una de sus características y distintivos es que llevan a jonjolí en las orillas. Eso sí, siempre marca la diferencia a Brolander. En conclusión, lo que Benedetti's ha logrado es un crecimiento sostenido. Obviamente no tienen las casi 700 franquicias que tiene su competencia, pero creo que van súper bien. Otro aspecto demasiado bonito es que han creado empleos, confían también mucho en su personal y apoyan el desarrollo económico de México. Por eso hoy vamos a hablar de las claves del éxito de Benedetti's Pizza. Número 1. 80 megas centímetros. A mediados de los 90, los de Benedetti se enteraron de un estudio del Inegi que mencionaba que la mayoría de las familias en México se conformaba de por lo menos 6 personas. Con esto en mente, ellos pudieron deducir que una pizza redonda de solamente 8 rebanadas pues nunca iba a ser suficiente. Y así fue como nació la Mega Pizza, un producto rectangular y delicioso de aproximadamente 80 centímetros que alcanza para 7 personas y tiene 30 rebanadas. Este fue un gran diferenciador porque las pizzas suelen ser siempre redondas y porque casi siempre se necesitan más de 8 rebanadas. ¿No creen? Les sirvió para posicionarse todavía más en el mercado y para ser escogidas en caso de que tuvieras muchas personas que alimentar. Número 2. Los combos. Antes de que estuviéramos súper acostumbrados a los combos por aquí y por allá en casi cualquier negocio, Benedetti empezó a ofrecer los suyos primero. Que si la pizza con uno o dos refrescos, que si la pizza más un refresco más las papitas. Ha habido muchos a lo largo de este tiempo y fue una manera de vender más. De hecho, una de las filosofías a la anterior de esta empresa es lograr que los clientes compren siempre una cosa o producto más allá de su pedido original. Número 3. Lo administrativo solo el lunes. Otra de la filosofía de Benedetti ha sido destinar solamente un día a la semana a los trámites administrativos y el resto dedicarlo al servicio al cliente 100%. Esta empresa ha estado muy al pendiente de que le gusta a la gente, qué pizzas nuevas les gustaría probar. Y es así como se les han ocurrido tantas increíbles recetas. Número 4. Uno de sus lemas es menos oficina y más tienda. En general, algo que distingue a esta empresa mexicana es que le gusta, le gusta seguir haciendo negocios a la antigüita. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, que están cerca de sus clientes, hablan con ellos, confían en el potencial de sus empleados y buscan hacer convenios con escuelas. Como también convenios con oficinas cercanas a cada una de sus sucursales. Número 5. Benedetti tiene dos formatos. El conocido como Express, que es el que le das al cliente directamente su producto en muy poco tiempo y también tiene el de reparto. Como lo dice su nombre, van a las casas y dejan el producto. Ahora sí, Brolander, ¿te parece si calificamos a esta empresa? Nosotros aquí en Broland le damos un 4.9. Y ese puntito que les quitamos es porque, como en todas las tiendas, tienen uno que otro detallito que, por más que quieran cuidar a veces, se les escapa. Valoramos bastante que sus proveedores sean mexicanos. Bravo por apoyar el talento local. Y que tengan tanta hambre de seguir emprendiendo apoyando a los demás. ¿Tú qué calificación le das a Benedetti, Brolander? Cuéntanos en los comentarios qué te han parecido sus pizzas. O sus baguettes. O sus papitas. Cualquier cosa que hayas probado. Ahora sí, vamos a nuestra sección tan innovadora como la mega pizza de Benedetti. La de los Brolanders de hueso colorado. Hoy quiero saludar a César E. Rodrigo porque trajo un tema súper importante a la mesa y con el que yo también concuerdo. Hay un tema denso en esto de los aguacates. Y es que comentamos este tema en el video de Avocados from Mexico. Nos enfocamos más en su relación con el Super Bowl. Gracias por hablar de este temota, Brolander. Nos apena y nos entristece, pero no lo pasamos por alto. Hoy eres un Brolander de hueso colorado que nos ayuda a ser más conscientes. Gracias y bienvenido a la comunidad Brolandesca. Si tú también quieres ser un Brolander de hueso colorado, ya conoces la dinámica. Déjanos un comentario en la cajita de aquí abajo. Activa la campanita. Comparte la historia de éxito con tu gente favorita. Y sobre todo, dame like. Mi nombre es Daniela Rodríguez, soy parte de la familia Broland y nos vemos la próxima.